Bienvenidos a otro video más. Welcome to another video. En este video vamos a... Les voy a mostrar vocabulario relacionado con lugares en la ciudad públicos para hablar acerca de actividades de ocio y de eventos. So, this video is about public places, leisure activities and events. Siempre les he comentado a lo largo de estos videos que hemos tenido que para poder expresarnos de manera correcta y adecuada y propia lo que necesitamos siempre pues es vocabulario. No importa mucho la gramática ni nada por el estilo sino el vocabulario con el que contemos. Esto pues nos va a abrir muchas puertas porque entre más vocabulario adquiramos en un idioma pues va a ser muchísimo más fácil comunicarnos. Por eso la importancia pues de este video. ¿Ok? So, welcome. There is a beautiful state near my house. Con el vocabulario que vamos a ver pues vamos a poder expresar en qué lugares se realizan ciertas actividades de ocio o ciertos eventos o qué es lo que existe en el lugar donde vives. Por ejemplo, la oración que les acabo de leer. There is a beautiful state near my house. Pues describe lo que existe cerca de donde vivo. Hay una hermosa hacienda cerca de mi casa. Y pues vamos a ver vocabulario relacionado con esto para que puedan expresar ciertas cosas. So, let's start with leisure activities and events. Vamos a empezar con esto de actividades de ocio y eventos. Do you like to practice them or attend to some of them? ¿Qué les gusta más? Practicar o asistir o ver o ser espectador de algunas de estas actividades. Veamos cuáles son. Tenemos 10 en pantalla. Practice sport. Play an instrument. Do yoga. Play chess. Paint. Dance or sing. Go to a prom. Go to a concert. Go to a sporting event. Attend. Autograph. Sign in. Por ejemplo, practicar algún deporte. Tocar un instrumento. Hacer yoga. Jugar ajedrez. Pintar. Bailar o cantar. Ir a una graduación. Ir a un concierto. Ir a un evento deportivo. Asistir a una firma de autógrafos. General, pues, tenemos esto. Que a lo mejor es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Pero tenemos, obviamente, muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, celebrations. Special events like family get-togethers, barbecues and weddings form a part of our everyday relationships with relatives and friends. Las celebraciones también entran en estos eventos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a baby shower, a barbecue, a cookout, que es lo mismo. A birthday party, a dance, a family get-together, a going-away party, a feast, fireworks display, a funeral. El funeral, pues, no es tan agradable, pero, pues, es parte de un evento, ¿no? A graduation, a parade, a picnic, a potluck dinner. Potluck dinner es cuando nosotros vamos o asistimos a una reunión de traer cosas o de llevar cosas, ¿no? A eso se le llama potluck dinner. A reception, a wedding. Y tenemos algunos verbos para, pues, utilizarlos con estas celebraciones. Por ejemplo, welcome o attend a party. Throw a going-away party. En este caso, el verbo throw es como llevar a cabo algo, ¿no? Cancel a get-together, cancelar. Hold a reception, ser el anfitrión de algo. And postpone a dance, como posponer ciertas cosas. Entonces, estos verbos los pueden utilizar con todas las celebraciones que acabamos de leer. Tenemos, obviamente, muchísimos más, como sports. Todos estos. Archery, billiard, cycling, soccer, ice hockey, karate, volleyball, water polo, wrestling, badminton, boxing, diving, golf, ice skating, martial arts, rugby, scuba diving, swimming, baseball, bowling, fishing, handball, jogging, rollerblading, running, skiing, tenis, basketball, canoeing, football, horseback riding, judo, rowing, sailing, snorkeling, and track and field. Son como los deportes más comunes. Obviamente, hay deportes más populares que otros, como es el caso del soccer. Soccer para nosotros es el balompié y fútbol es el fútbol americano. No se confundan con esas dos. Esto hablando acerca de deportes. Y tenemos esta otra parte de leisure activities. ¿Qué les gusta hacer? Hay muchas actividades como acting, drama, cooking, embroidery, knitting, magic, model building, sculpting, video games, party, lecture, play, singing, board games, crotcheting, gambling, jewelry, making, painting, pottery, sewing, writing, a book presentation, an autograph signing, a poetry recital, drawing exhibition, calligraphy, dance, gardening, jigsaw puzzles, parachuting, reading, singing, do yoga, a concert, a movie festivals, ballet, sculpture exhibition, a computer programming, drawing, hand lighting, juggling, photography, scrapbooking, stamp collecting, prom, an art exhibition, chess competition, a painting exhibition. Todos estos tipos de actividades pues son las que hacemos en nuestro tiempo de ocio que son muy diferentes a los deportes, ¿no? Pero pues mucho, la mayoría de nosotros también practicamos este aspecto. Vayamos con más. Let's continue with some more. Tenemos en esta parte de public places in the city. Do you like to go to some of them? ¿Por qué mezclé lugares en la ciudad? Porque los deportes, las celebraciones y también eventos o actividades de ocio pues se realizan en ciertos lugares públicos que ofrece la ciudad. Algunos los podemos hacer en casa, por ejemplo, pero pues otros sí necesitan pues como que asistir al lugar donde se llevan a cabo. Y vamos a ver vocabulario precisamente relacionado con lugares en la ciudad donde pues algunos deportes, también algunas actividades de ocio se llevan a cabo. Por eso es importante conocer lugares en la ciudad. Les hago acá algunas oraciones. Por ejemplo, If you want to travel fast and arrive to your destination in a short time. Si quieren viajar rápido y llegar a su destino en un corto tiempo, ¿a qué lugar irían? ¿A qué lugar de la ciudad asistirían? Por ejemplo, If you like bread and cake, si les gusta el pan y los pasteles, ¿a qué lugar público de la ciudad irían? If you love watching plays and musicals, si les gusta ver obras de teatro y musicales, ¿a qué lugar irían? If you need money or want to pay some debts, si necesitan dinero o pagaran algunas deudas, ¿a qué lugar público irían? Por ejemplo, Pero en esta, pues tenemos la respuesta que es de airport. Airport. Aquí, If you like bread and cakes, you go to the bakery. Si les gustan los pasteles y el pan, pues van a la panadería. Tenemos, If you love watching plays and musicals, you go to the theaters. Si les gustan las obras y los musicales, van al teatro. If you need money or want to pay some debts, you go to the bank. Si necesitan dinero o necesitan pagar deudas, pues van al bank. Y les voy a mostrar más lugares públicos de la ciudad. Por ejemplo, Some places in the city, tenemos apartment, a bus stop, the downtown, the library, the palace, the street, the university, the park, the playground, the avenue, the cathedral, the embassy, the amusementment, a parking lot, a statue, an art gallery, a museum, a theater, a bridge, a cemetery, a factory, a neighborhood, a prison, a stadium, an arts center, a movie theater, a zoo, some buildings, a church, a house, a newspaper stand, a school, a skyscraper, a circus, a concert hall. Estos son algunos lugares de la ciudad, pero también tenemos como partes de la ciudad. como la calle, como la avenida, como los edificios, por ejemplo, el vecindario, que entran en esta parte de la ciudad. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, algunas tiendas donde van a comprar ciertas cosas para sus actividades de ocio o también donde pueden asistir para este tipo de eventos o deportes, ¿no? A bakery, tenemos a bookstore, a cake shop, a shop en general, decimos tienda en general, a shopping center, a supermarket, a candy store, a furniture store, a jewelry store, a shoe shop, a shopping mall, a toy store, a clothing store, a fruit shop, the mall, a pet shop, a sports store, a department store, a drug store, a market, a music store, and store. Story shop son sinónimos para referirnos a tiendas, ¿no? Ya para ser más específicos, pues, les agregamos la palabra. Por ejemplo, aquí, candy store, pues, es una tienda de dulces o dulcería. A clothing store es una tienda donde se vende ropa. ¿Ok? Entonces, a music store, una tienda donde venden discos, a pet shop, un lugar donde curan a las mascotas, digamos, o atienden a las mascotas. Tenemos services. Hay lugares en la ciudad que ofrecen servicios al público en general como the airport, a bank, a bus station, a coffee shop, a gas station, a nursing home, a library, a laundromat, a hotel, a hospital, an all people's home, an orphanage, a police station, a post office, a railroad station, a restaurant, a subway station, a travel agency, and a railroad station. Todas estas, pues, es vocabulario de lugares en la ciudad que ofrecen servicios al público en general. Ok, so, thank you very much for your attention. Muchísimas gracias por su atención. espero que esta lista de palabras, de lugares públicos, de leisure activities, de events, pues, les ayuden a mejorar y a ampliar su vocabulario en inglés. Obviamente, yo traté de darles la pronunciación, algunas listas, pero recuerden que, pues, ustedes pueden buscar el significado. Algunos, algunas palabras son fáciles de entender porque se escriben igual a los que hablamos español, pero, pues, otras sí necesitan buscar el significado. So, see you in another video. Have a nice day. Nos vemos en otro video. Que tengan un excelente día.